en este vídeo les mostraré cómo seleccionar un elemento como favorito los elementos que puedo seleccionar como favorito dentro del clúster metal mecánico de calda su plataforma son noticias eventos productos y servicios si quiero seleccionar una noticia como favorito puedo ir a la opción de noticias y si alguna de estos me llamó la atención en la esquina superior derecha aparece un icono que me permite agregar la favoritos acá lo puedo observar listo igual con eventos puedo seleccionar de ahí de ese icono o si quiero si no quiero que sea más que esté en la lista de favoritos solamente le doy nuevamente en el mismo icono y se eliminan de favoritos también puedo acceder a un minisitio o si me encuentro dentro de un minisitio puedo entrar a cualquiera y estoy viendo por ejemplo sus productos y alguno me llamó la atención yo lo puedo seleccionar de acá como favorito acá aparece el icono igual con los servicios noticias y eventos ahora si quiero ver mis favoritos me dirijo hacia donde tengo el nombre de usuario voy a ahogar y en la opción de favoritos allí encontraré un listado en el cual están las noticias los eventos los servicios y los productos que he seleccionado como favorito si quiero visitarlo nuevamente solamente debo darle clic sobre él y acá me aparece el elemento que seleccionó como favorito igual puedo eliminar los favoritos y listo así se manejan los favoritos en la plataforma